Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al universo Belisa. ¿Qué? ¿Estáis ya preparando todo lo necesario para Navidad? Pues mirad qué tarjeta tan bonita y original vengo a traeros. Es súper fácil. Es tan fácil que ya veréis que vais a hacer no solamente una, haréis seguramente varias. Venga, que vamos a empezar con el tutorial para que empecéis a hacerlas vosotros mismos lo antes posible. ¡Empezamos! Para hacer esta tarjeta vamos a necesitar un trozo de cartulina de 12 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo, otro trocito de la misma cartulina de 9 centímetros de ancho por 11 centímetros de largo, unas tiras de cartulinas del color que a vosotros guste, que sean diferentes, de un centímetro de ancho por 10 de largo. Con tres colores será perfecto. Y para decorar la tarjeta voy a utilizar este papel scrapbooking que tengo con pinos de Navidad y voy a recortar algunos abetos para adornar la tarjeta. Vamos a necesitar también una regla, preferiblemente que sea metálica, una goma, un lápiz, un cúter de precisión y una tabla de corte. Lo primero que vamos a hacer será doblar la cartulina porque tenemos que medirla una vez doblada y así poder centrar bien el cuadrado donde va a ir el tejido del papel. Y una vez que tenemos el papel doblado, abrimos la tarjeta y en la parte de atrás de la portada vamos a medir un recuadro y vamos a marcar desde el borde superior, vamos a marcar 2 centímetros y medio y desde el borde inferior otros 2 centímetros y medio. Y ahora vamos a marcar 3 centímetros desde el borde de la tarjeta y otros 3 centímetros desde el doblez de la tarjeta hacia el centro, así como veis en la imagen. Y a continuación con las marcas que hemos hecho vamos a formar el recuadro del centro. Como podéis ver el cuadrado central mide 8 centímetros de ancho y a continuación lo vamos a dividir en 8 partes, eso quiere decir que vamos a marcar 8 veces 1 centímetro, así como veis en la imagen. Y a continuación vamos a cortar en las señales que hemos hecho con la ayuda del cúter y la regla. Vamos a unir las dos marcas de arriba y de abajo y ¡pumba! Cortamos y eso lo vamos a repetir en todas las líneas. Muy bien y ya tenemos cortadas las 8 líneas. ¿Veis? Vamos a contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. A continuación vamos a borrar las marcas de lápiz. Y una vez que hemos borrado las trazas de lápiz vamos a empezar a tejer con las tiras de papel. Tomamos el color que más nos guste y empezamos por este. Y bueno, vamos a hacer como si estuviésemos cosiendo una puntada arriba o una puntada abajo. Muy bien, pues ya hemos llegado al final. Ahora vamos a ajustar la tira bajándola así un poquito y vamos a tomar otra del color que combine bien con la que hemos puesto anteriormente y vamos a empezar al contrario que la anterior. Por ejemplo, si anteriormente habíamos comenzado pasando el papel de color por arriba de la tira, ahora vamos a empezar pasándolo por debajo, así como veis en la imagen y vamos alternando con el fin de contrastar los colores. Una vez que hemos terminado de colocar la segunda tira, ajustamos y la bajamos hacia abajo. Eso es. Y así vamos a repetir el proceso hasta el final. Bueno, pues como veis ya estoy poniendo la última tira y esta es la más difícil. Para ello vamos a hacerlo uno a uno. Eso quiere decir que vamos a ajustar la tira de papel cada vez que la pasemos de un lado a otro. Bueno, la pasamos y la ajustamos. Pasamos y ajustamos. Muy bien, pues ahora vamos a cortar el poquito de papel que nos queda aquí a los lados y luego vamos a asegurarlo con un poco de cinta adhesiva para que así no se nos moverá. Ya lo hemos asegurado y ahora vamos a pegar el trozo que teníamos de cartulina para tapar el tejido por la parte de adentro y como podéis ver ya está casi casi terminada nuestra tarjeta. Mira que bonita, está súper bonita. Así solo ya se puede utilizar, pero como es navidad vamos a colocar un motivo navideño. Y vamos a recortar los dos abetos que mencioné antes y ahora cuando nos haya recortado vuelvo. Una vez recortados los abetos ya solamente nos queda pegarlos con un poquito de relieve. Aprovechando que tengo más abetos he decidido que voy a recortar unos poquitos más, o sea tres, y voy a ponerlos pegados en el interior de la tarjeta. Me parece que le da un toque original y muy bonito. Y esto es todo, si este vídeo os ha gustado por favor dadme un me gusta, compartir el vídeo con vuestras amistades, dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritos a mi canal suscribiros que ya sabéis que es gratis y que cada miércoles tenemos un nuevo tutorial. Os dejo con la pantalla final de las manualidades y decoraciones para navidad. Hay cosas preciosas, no dejéis de ver los vídeos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.